Buenos días, mis chicas. Muy feliz sábado. Ahora sí, me voy a quitar el tapabocas. Ya me vine aquí a comprar. Van a ser las 8 de la mañana. Llegué aquí como a las 7 y media. Lo bueno que hay un lugarcito cerquita, cerquita de la casa, como a 5 minutos. Todo en silencio. Nadie se ha levantado todavía. Ya casi termino. Les digo que ya no les grabé con el flaco el desayuno. Ya ven que luego les ando ahí grabando. Ahorita fui a comprar y según la que venía preparada se me olvidaron las tortillas. Y el flaco fue a comprar las tortillas. Ya tengo mi ollita de la carne lista. Aquí tengo el pozole. Ya, listo, listo, listo. Para echárselo más al ratito en lo que termino porque estoy cociendo los chilitos. Uy, mis taquitos, los voy a hacer de papa. De papa con queso. Me voy a terminar de recoger porque... No me gusta mi casa esté sucia. Me gusta siempre que mi casa esté presentable, bien limpia. Aunque ustedes saben que después de cualquier cosa que uno haga en la casa, pues no termina así. Pero no me importa. Me gusta que esté limpia, todo bonito. Ahora sí, vámonos a la calle. Ya estamos listos, listos. Las voy a acomodar aquí. Ya nos vamos. Porque ahorita voy a buscarle su regalo a mi sobrina Lee. Después, pues vamos un rato. Nos citaron a las cuatro. Nos citaron a las cuatro. Y ya de ahí nos vamos para allá. Y después regresamos porque... Oigan, oigan, oigan. Él también está hablando. ¿A quién saludo? Saluda a las chicas. Hola, chicas. Se escucha como de Alcohólicos Anónimos. Si quieren ver el resto del día, acompáñennos. ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo frío, verdad? Ay, qué rico. Tiago, vete para acá. ¿Qué dijiste? Ven, gordo, ven. Voy a ir al japo. Tiago, oigan. Ay. Hay ido. ¿Qué rico está aquí? Oigan, ven para acá. Ven, te, gordo, flaco. Para acá. Aguas. Tiago. Oigan, ven. ¿Quién es muy tonta? Se parece a su papá. ¡Baila, Diego! ¡Baila! ¡Uh, Spiderman! ¡Emilio! ¡No me digas que tienes frío, Emilio! ¡Vale, dale! ¿Quién sigue? ¡A ver, Oliver! ¡Végale! ¡Ay, la patatana! ¡La chula de guapa! ¡No me digas que tienes frío! ¡No me digas que tienes frío, Emilio! ¡Oh, pues no te metas! ¡El tiempo se acabó! ¡Uno, dos, tres! ¡Es muy tonto! ¡Es muy tonto! ¡Se parece a su mamá! ¡Bravo! ¡La festejada apenas le dio uno! ¡Píjale, Pablo! ¡Píjale! ¡Píjale, Píjale! ¡Píjale! ¡Píjale! ¡Lindas en el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Se acabó! ¡Una, dos, tres! Este niño es muy tonto, es muy tonto, se parece a su papá. Se parece a sus hermanos. ¿Quién sigue? Oye, tío, mira. ¿Viste? 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 Aguas, capo. ¡Vente! Aguas, agarra. Agarra, capo. Aguas, agarra, capo. Aguas, agarra. Aguas, agarra. Aguas, agarra, agarra. Aguas, agarra, agarra. Aguas, agarra, agarra. Ya está pintado el baño. Bueno, yo no les grabé antes cómo estaba el baño porque ustedes ya lo conocen, cómo estaba. Pero ya el flaco ya lo pintó de gris. El baño era el único que faltaba y ya nada más falta darle un retoque aquí al noble que es blanco. Pero ya. Pero ya. Ahora sí, darle una limpiadita aquí porque, pues, de ayer que el flaco estuvo pintando, pues cayó pintura, se manchó el lavabo. Pero ya. Pero ya. Wow, ya. Un color silver con el espejo este principal. Dije, mejor quito los dorados, pongo algo más de verde para que le dé vida. Y me gusta, me gusta cómo va quedando la decoración. Ah. Buenos días. Disculpa, Manuel. El, este, el flaco. Les iba a poner a que los saludara y no traía plagio. Bueno, en lo que se pone presentable para saludarlas. Ajá. 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 Vamos a comer Pozolito porque ya está así mediodía y les quiero mostrar esto que compré. Siempre sí me animé a comprar mis tazitas. Qué preciosas mis tazas. Me costaron $5.99 cada una. Están hermosas. Las conseguí en Rose y ojalá, pues, si les gusta que las puedan conseguir. No. Nos venimos a un mall nuevo. Y hace mucho frío después de que ayer estuvo casi a 70. Hoy estamos a 30. Está haciendo mucho frío. Y este es un mall que sí está como a ¿cuánto? ¿Una hora de la casa? A una hora. Y a ver qué tiendas encontramos aquí. No sé por qué varios malls pues ya están cerrados. Bueno, las tiendas. Varias tiendas ya las han cerrado. ¿Qué haces, Diego? Algo. 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 A ver tú, tu shoe, dame uno, dame un pie Tiago, a ver tus shoes, ay, qué bonito, a ver el otro Ay, mi amor, Spiderman, qué bonitos, ¿verdad? ¿Están bonitos? A ver, flaco, enséñanos tuyos Los míos son color grisecitos, grisecitos a blanco Con blanco Grisecitos con blanco Y si alcanzas a ver acá, le puse un Hulk Del lado derecho es un Hulk, un Iron Man Y el otro se llama Hulk Buster Y del otro lado está Thanos, la A de Avengers El guante El guante de Thanos Y el tlacuache Es el tlacuache ¿Qué es el tlacuache, verdad? Es un ratón ¿Y los de mi viejo hermoso? Sí, cierto Los de mi padre, Jancito A ver Jancito, él le encargué unos de Dragon Ball Porque ahorita está obsesionado con Dragon Ball Es obvio, es mi orgullo, mi padre ¿Cómo no? ¿Quién es este? Tu pie derecho, hijo ¿De tu pie derecho a quién tienes? Al Vegeta, al Goku y el símbolo ¿Sabes? A ver, si te gusta tanto Goku ¿Qué significa ese símbolo? ¿Es el símbolo de? Artes marciales Es el símbolo de la tortuga Ah, se me olvide Bueno, pero es que tú no has visto Dragon Ball de pequeñito Eso te hace falta, te hace falta ver el de Dragon Ball pequeñito Mira, y del otro lado, ¿quién tienes? Al maestro Roshi, a Goku y a Piccolo Le sacamos un 10 a Jancito ¿Y tú, mi amor, de este lado? Puros Goku y el símbolo también Este símbolo, no sé qué significa la verdad Pero creo que este, el de Johan, es el símbolo de la tortuga El que ya les he enseñado, miren Goku y la blanquera Muy bonitos Y mi Hapa también trae los de él El Capito también tiene el de él A él tiene al Doctor Strange, al Cap A Black Panther, al nuevo Capitán América, al Sam Y el teléfono del flaco, alumbrándome de que Se ve un poco oscuro Es que ya nos vamos a sentar a ver una movie Ya hay que descansar Ya nos sentimos cansados Bueno, mis chicas, aquí cierro el vlog Muchísimas gracias por acompañarnos Por favor, síganos apoyando Con su like, que nos ayuda mucho Síganse suscribiendo Y nos vemos en un siguiente vlog Bye, bye, que descansen